Pagolorito 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 Tú lo serás, te quiero mucho, tú eres mi vida, y no te olvidaré nunca más. Yo a ti no te puedo olvidar, me has abandonado porque eres un formato. Yo a ti no te puedo olvidar, me has abandonado porque eres un formato. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón, por un ingratar, por un ingratar, que me ha causado una buena traición. Ay, 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 adolorido, adolorido, atravesado de lado a lado. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón, pero en mi mente llevo grabado, que me ha causado una buena traición. Yo a ti no te puedo olvidar, me has abandonado porque eres un formato. Yo a ti no te puedo olvidar, me has abandonado porque eres un formato. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón, por un ingratar, por un ingratar, que me ha causado una buena traición. Adolorido, adolorido del corazón.